¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal Música para Todos Una clase de educación artística Hoy en esta actividad nos vamos a aprender una canción que se llama ¡Martinillo! ¿Estás listo? ¡Perfecto! Entonces, ¡collevizamos! Te presento la frase número uno, ¿sí? De la canción Martinillo ¿Sí? Entonces, aquí en el primer compás, ¿verdad? Esta nota es de color rojo Y esta nota se llama entonces Do Naranja Es para la nota de Re El color amarillo, ¿verdad? Es asignada a la nota de Mi Y aquí repetimos nuevamente Do ¿Sí? Y este compás, ¿verdad? Es lo mismo exactamente en el compás 2 ¿Sale? Sonaría así Do, Re, Mi, Do Do, Re, Mi, Do Frase número uno Ok Vamos con la frase número dos ¿Sí? Y tenemos el color amarillo para la nota de Mi Porque se ubica en la línea uno Verde 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 Es para la nota de Fa Porque se ubica en el espacio uno Azul Tenemos, ¿verdad? Para la nota Sol Muy bien Porque se ubica en la línea número dos Este compás se repite exactamente igual aquí ¿Sí? Entonces sonaría así ¿Sí? Tres Cuatro Mi, Fa, Sol Mi, Fa, Sol Ok Ahora presentamos la frase número tres ¿Sí? Y primero hay una nota azul ¿Verdad? Que es la nota de Sol Porque está ubicado en la línea número dos Y después sigue morado ¿Sí? Es para la nota La Porque se ubica en el espacio número dos Sol otra vez Porque es azul Y porque se ubica en la línea dos Y después tenemos el color verde Que es para la nota de Fa Porque se ubica en el espacio número uno Y estas cuatro notitas son corcheas Son cuatro corcheas que están unidas ¿Sí? En un mismo corchete ¿Sí? Acuérdate que esas corcheas son rápidas ¿No? Sol, la, Sol, Fa Y tenemos amarillo para la nota de Mi Porque se ubica en la línea uno Y Do ¿Verdad? Que es de color rojo Porque se ubica en la línea inferior Mira cómo suena Sol, la, Sol, Fa, Mi, Do Y se repite Sol, la, Sol, Fa, Mi, Do Perfecto Ahora vamos con la última La frase número cuatro Y tenemos naranja Para la nota de Re Se ubica en el espacio inferior Azul Es para la nota de Sol Sol, porque se ubica en la línea número dos Rojo Es para la nota de Do Muy bien, muy bien Muy bien, porque está ubicada en la línea inferior Y aquí se repite Este es Re Sol Y Do Nuevamente Este Do Es central En la tecla número uno En nuestro instrumento Ahora mira cómo va a sonar nuestro final Re, Sol, Do Re, Sol, Do Vamos a cantar la canción de Martinillo ¿Sale? Para que nos aprendamos a vocalizar y la melodía principal ¿Está listo? Ok Martín, Martínillo 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Toca la campana Toca la campana Un, dos, tres, cuatro Do, Re, Mi, Do, Re, Mi, Do Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol Sol, La, Sol, Fa, Mi, Do Sol, La, Sol, Fa, Mi, Do Re, Sol, Do, Re, Sol, Do Muy bien Bien, frase número uno Tres, cuatro Do, Re, Mi, Do Do, Re, Mi, Do Ahora la frase número dos Tres, cuatro Mi, Fa, Sol, Mi, Fa, Sol Frase número tres Sol, La, Sol, Fa, Mi, Do Sol, La, Sol, Fa, Mi, Do Ahora frase número cuatro Re, Sol, Do Re, Sol, Do Mira cómo suenan las cuatro frases seguidas Vamos a hacer las cuatro frases juntas Tres, cuatro Do, Re, Mi, Do Do, Re, Mi, Do Mi, Fa, Sol Mi, Fa, Sol Sol, La, Sol, Fa, Mi, Do Sol, La, Sol, Fa, Mi, Do Re, Sol, Do Re, Sol, Do Ok, ok Ahora la actividad que vas a realizar es grabar un video donde vamos a revisar tu escritura musical y vas a hacer dos ejercicios ¿Cuál es? La rítmica corporal Ok, Martinillo y pues que ejecutes correctamente la canción en tu instrumento o en la cartulina ¿Sale? Bendiciones Muy bien chicos llegamos al final entonces la recomendación muy importante de tus datos completos nombre completo traje grupo número de actividad y nombre de la actividad ¿Sí? Es bien importante que vaya en el video y también en el mensaje ¿Sale? para registrar correctamente nos vemos hasta la próxima actividad bendiciones de lo alto Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!